Hola nuevamente a Sairamo.com Hoy la serie de Busco a un amigo en tal signo o amiga Así que hoy quiero recomendarle a Virgo que busque un Pisces Y a Pisces que busque un Virgo ¿Y por qué? Aquí vamos Pero no te olvides de suscribirte a este canal y hacer click a la campanita Para cada vez que saque un video nuevo te llegue rápido y no te lo pierdas Ok, Virgo es un signo de tierra y Pisces es un signo de agua ¿Cómo se complementan? Se dice que a veces como que no se complementan Pero yo digo que sí, que sí se complementan Y acá tengo una gran lista Ok, ambos en la compasión y en la empatía Pisces es un signo muy emocional Muy emocional Y aprecia la importancia de la compasión y la empatía Ambos se pueden dar ese apoyo emocional y entendimiento para Virgo Sobre todo para Virgo Quien a veces batalla con expresar sus emociones Así que Virgo necesitas un Pisces para poder comunicar ¿Qué es lo que estás sintiendo tu corazón? ¿Qué es lo que estás sintiendo tu corazón? Atención al detalle Virgo ¿Sabe? Es detallista A veces perfeccionista Y la trae loca con los detalles Pero es práctico Mientras que Pisces Es muy creativo Y tiene mucha, 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 mucha imaginación Eso no es tan Cuando Eso ayuda a ambos a balancearse ¿Por qué? Porque Virgo Le puede decir a Pisces No hueles tan alto Ven, ya, se acabó Vamos a hacerlo así Y Pisces Le puede decir Oye, ya No hay que No hay que hacer tanto Con hacerlo así Ya, vamos Entonces eso es una muy linda combinación Ambos comparten valores similares Como son La generosidad La espiritualidad Sí Ambos aprecian la importancia De ayudar al otro Y hacer un impacto positivo en el mundo Si son amigas o amigos O amigo o amiga Vayan creando un movimiento Que a ustedes les va a salir bien Un movimiento en pro de la humanidad Que a ustedes les va a salir muy, muy bien Y tienen una naturalidad para la intuición Pisces es conocido por su naturaleza intuitiva Mientras que Virgo es conocido por ser analítico y lógico ¿Verdad? Pero pueden balancearse uno al otro Teniendo, como decía anteriormente Una solución mejor a cualquier asunto que se les presente Pero en su muy interior Virgo es súper intuitivo Lealtad y estar ahí Decir que voy a estar ahí y voy a estar ahí Ambos son muy leales Y se comprometen En sus relaciones Ambos se pueden proveer Cada uno De ese sentido fuerte De el apoyo Y de la contabilidad Así que Como amigos Amigas Muy bien Como amantes Novios Parejas Esposos O Lo que sea También sería muy bien Pero Quiero que hablen Quiero que dialoguen Porque si se dan cuenta Hay algunas diferencias Y necesitan dialogarla Y sobre todo Que conozcan cada uno Su carta astral Para que saquen mejor provecho De esas cositas buenas Que tienen ustedes E ir mejorando Esas otras cosas Que les gustaría Cambiar de su vida Y también Para ver cómo Se pueden Compenetrar Mejor Eso es todo lo que tengo Para ustedes Tendría mucho más Pero por ahora sí ¿Está bien? Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!